Tan pronto como Rimuru se había ido, Chion y Diablo inmediatamente entraron en acción. Ahora, no era el momento de estar sorprendidos de ver a un Rimuru furioso por primera vez. Inmediatamente informaron a todos los ejecutivos para que procedieran con las contramedidas de emergencia mediante transmisión de pensamiento. Para aquellos que todavía estaban en proceso de evolución, el mensaje fue, 9, completan la evolución lo más pronto posible, pero las voluntades de todos los involucrados ya estaban en unión. ¡Por la gloria de Rimuru-sama, carajo! Ellos terminarían sus evoluciones a toda velocidad. Ellos reconstruyeron sus cuerpos a velocidades tremendas y alcanzaron un nuevo poder. Y con el uso de cadena alimentaria, ellos se convirtieron en fuerza para Rimuru. Ellos evolucionaron mientras resonaban con la ira de Rimuru. Pero, esta no fue una evolución o ascensión típica. La resonancia causó el desarrollo de habilidades agresivas y orientadas al combate, más potentes y más eficientes. Y así, comenzaron los preparativos para las órdenes que llegarían pronto, si alguno de ellos alguna vez fuera llamado por Rimuru. En mi enfado, me había teletransportado hasta el lugar donde la pelea de Veldora había comenzado. Rafael había demostrado ser útil al cumplir mis órdenes de averiguar las coordenadas. Me había teletransportado aquí sin ninguna vacilación. Pero en ese momento me encontraba en un estado de rabia inimaginable fuera de mi yo habitual. Incluso, podría ser la primera vez que perdiera mi razón debido a la rabia. Esa vez, cuando Chion fue asesinada, yo estaba en una mezcla de ira y pesar. Pero, entonces, las probabilidades de esperanza habían calmado mi estado mental. Gracias a eso, mantuve mi razón incluso cuando estaba furioso y podía trabajar hábilmente. Pero esta vez no era lo mismo. Recordando el dolor como si mi alma fuera desgarrada. Imaginando perder a Veldora, había arrojado cualquier uso de razón por la ventana. Posibilidad de victoria. ¿A quién le importe esa mierda? Yo, aplastaré al enemigo. Ni más ni menos. Mirando las fuerzas del enemigo, Rafael me había advertido que era peligroso. Pero lo callé y le ordené, haz algo. Solución, entendido. Comenzando la implementación de la estrategia más óptima. Creo que escuché algo así. Pero por ahora, no me importaba en absoluto. Solo necesitaba rescatar a Veldora y matar a esos hijos de puta. Estoy enojado. Había llegado a la conclusión de enfrentar a los dos de los verdaderos dragones. Y aparecí delante del enemigo. Ahora, solo necesitaba vengarme. El señor demonio Rimuru había aparecido. Habiendo perdido la karma, su mente se centró solo en atacar. Al verlo, oh, oh. Así que viniste aquí notando que tu dueño fue robado. Tonto. Con tu fuente de poder, tu maestro Veldora, Ido, incluso para un señor demonio, tú no eres más que un simple monstruo. Viniendo aquí sin un solo subordinado, parece que no posees un fragmento de inteligencia. Date prisa y deshazte de este tonto. El emperador Rudra lo ridiculizó desinteresadamente. Pero sus palabras no llegaron a Rimuru. Para Rimuru, el emperador era solo uno de los muchos objetivos a exterminar. Las condiciones tácticas para la victoria en esta situación eran recuperar a Veldora, eliminar la amenaza y masacrar a todos y cada uno de los del imperio. Eso era todo. Para él, cuya mente estaba envuelta en sed de sangre. No había necesidad de advertencias. Todas las condiciones de autopreservación fueron consideradas innecesarias. Ahora mismo, solo la victoria importaba. Recuperar a Veldora era la condición absoluta y lo tomó como la más alta prioridad. Había muy pocos que eran cautelosos de la aparición repentina de Rimuru. Ellos eran Belgrín, el teniente Condo y Danrada. Solamente esos tres. Y ahora, con Veldora capturado, el imperio tenía una gran ventaja. La histórica batalla del emperador contra Gui llegaría a su fin. Ellos estaban a un solo paso de distancia. Por lo tanto, un único señor demonio que apareció no era nada en comparación con la amenaza de la aparición reciente de un dragón verdadero. Después de todo, los dragones verdaderos eran normalmente considerados los más fuertes del mundo. Y están a un nivel completamente diferente de un simple señor demonio. Un señor demonio que solo vino después de que ellos capturaran a uno de los más fuertes, un dragón verdadero. Y además, el hecho de que ahora ellos controlaban dos de esos dragones verdaderos, naturalmente, llevan a la suposición de que no había nada que temer. Entre ellos, Danrada hizo una expresión rígida. Dotado con una exclusiva armadura de clase leyenda, su rostro estaba cubierto con un casco. Y no había preocupación de que nadie viera su expresión. Pero aún así, sospechaba si alguien notaba su ansiedad. Diez de los caballeros reales del emperador Rudra estaban de pie formados en el puente. La fuerza más poderosa del imperio estaba reunida allí. Con barreras defensivas a máxima potencia, su posición podría ser considerada la más segura. Como resultado, los caballeros reales no sintieron ninguna tensión. Sin embargo, Danrada reconoció la aparición de Rimuru como un mal presagio. No se basaba en esa lógica. Este señor demonio, desde la primera vez que se conocieron, habría provocado este extraño sentimiento para él y también para Yuki. Ellos tenían un aura similar al carisma que fascinaba a Danrada. No había una mejor manera de vivir aparte de jurar fidelidad al emperador. Ellos tenían algo que provocó esa sensación. Así, desde la perspectiva de Danrada, Rimuru no era un enemigo que debería ser subestimado. Siempre tranquilo, era una existencia absoluta cuyos pensamientos no podían ser leídos por otros. Que Rimuru haya perdido su calma en un abismo de furia, algo estaba destinado a suceder. Danrada se mantuvo vigilante y se concentró en la protección del emperador en caso de que algo ocurra. El Teniente Kondo fue testigo del señor demonio Rimuru por primera vez y tuvo la idea de que habían cometido un grave error. Que era un error priorizar la captura de Veldora. Él comprendió que el señor demonio Rimuru no podía ser tratado con negligencia. Ese era el por qué no fue un objetivo de captura y se pospuso tratar con él más adelante. El plan era hacer un sondeo para recopilar maneras de cómo capturarlo. Pero entonces ocurrieron informes sobre su encuentro con Veldora y su compromiso con Belgrín. Esto fue un gran golpe de suerte. El emperador Rudra lo pensó y ordenó un ataque de inmediato. Pero Kondo tenía una mala premonición. Lógicamente hablando, no había duda de que esta era una buena oportunidad y no tenía una clara razón para oponerse a esas órdenes. Fue solo al nivel de que, ya que la información todavía es escasa, no es prematuro actuar ahora. Pero, la claridad de la información fue negligente por parte del equipo de reconocimiento. Y no había suficientes razones para dejar ir esta oportunidad. Después de todo, el mal presentimiento de Kondo no era una razón para detener el ataque. Y ahora, cuando Kondo había usado su poder, no aquel concedido por el emperador, sino uno que él había obtenido por sus propios medios. El skill definitivo, San Faldón el Ejecutor para sellar los movimientos de Veldora, su premonición empeoró. Le disparó a Veldora con las balas Suprimir y Necrosis en su máxima potencia. Pero, sentía que los efectos de Necrosis fueron anulados a la mitad. También, sintió que sus ojos se habían cruzado con los del dragón Tormenta Veldora en ese momento. No solo yo, pero poner tus manos en mi amigo jurado Rimuru, no serás perdonado humano. Le pareció escuchar una voz incorpórea. La maldición de Necrosis que causó la destrucción de los circuitos mágicos del objetivo, también era eficaz contra las formas espirituales. Incluso, los seres más fuertes, los dragones verdaderos, no podían escapar de sus efectos. Ya que nadie podía resistirlo, lo mejor era evitar ser golpeado. Pero, eso no sería posible para Veldora, dado que fue atrapado en un completo ataque sorpresa. Fue solo una brecha entre el momento cuando el poder de Veldora rivalizaba con el de Belgrim. Con la sincronización perfecta, justo cuando Veldora dominaba a la deidad guardiana del imperio, Kondo había logrado detener los movimientos del dragón de la Tormenta. Pero aún así, al final, Veldora había logrado resistir a Necrosis. Kondo reconoció la impresionante hazaña de Veldora y, al mismo tiempo, sintió la más fuerte sensación de inquietud. Matar a un dragón verdadero era difícil, incluso con múltiples disparos de Necrosis. Kondo había disparado varias veces para reducirlo gradualmente y detener sus movimientos. Incluso si caía inconsciente, un dragón verdadero no moriría. Pero, aunque Veldora debería haber sabido eso, ignorando el sello que se unía a su cuerpo, se enfocó en resistir la destrucción de sus circuitos mágicos. No, quizás se resistía a la maldición de Necrosis para proteger algo mucho más importante que sus circuitos mágicos. Las palabras desencarnadas de Veldora apoyaban esa línea de razonamiento. Sí, Veldora había puesto máxima prioridad en asegurar la seguridad de su amigo jurado, el señor demonio Rimuru. En ese caso, el señor demonio Rimuru frente a sus ojos en este momento no debería ser subestimado. Este era el señor demonio que se había vuelto impotente debido a Veldora, la fuente de su poder siendo robado. No, ridículo. De hecho, este era el estado de furia violenta al que había llegado al tener a su amigo jurado capturado. Eso era lo más probable. En lugar de poner a uno antes que el otro, no deberían haber elegido intentar capturar a los dos juntos. Él había llegado a esa conclusión, pero ya era demasiado tarde. En este momento, solo podían actuar de acuerdo a cómo se desarrollaba la situación. Igual a Danrada, Kondo también se preparó para poder reaccionar ante cualquier cosa que pudiera suceder. El dragón abrasador Belgrin también entró en guardia después de la aparición de Rimuru. No, no solo eso. Ella pudo haber sido la que estaba en alerta máxima juzgando el peligro que Rimuru representa. Una oleada de furia no muy diferente a la de su hermano Melor Veldora podía sentirse de ella. Un señor demonio, o mejor dicho, un humilde slime estaba liberando un aura similar a ellos, los dragones verdaderos. Normalmente, eso sería imposible y hasta incluso risible. Pero incluso así, el señor demonio con apariencia de una joven chica ante ellos estaba liberando implacablemente una intensa aura de furia. Esa aura podía ser llamada un signo del peligro que representaba. Un humano normal moriría interminablemente frente a una aura tan feroz. No, no se detendría únicamente en seres humanos. Cualquier cosa que no posea una fuerte superioridad moriría sin la menor resistencia. Veldora había reconocido la destreza abrumadora de esa aura. Esto es bastante malo. Ahora veo por qué Veldora estaba interesado en ella. El crecimiento de Veldora había superado ampliamente sus expectativas. Tal crecimiento, probablemente, fue causado por este señor demonio. En ese caso, era absolutamente necesario enfrentarlo directamente, golpearlo y doblegarlo. O si no, definitivamente se convertiría en una amenaza. Esto era lo que predijo Belgrin. Y ella, una vez más, regresó tranquilamente a un estado de batalla. Aquellos tres eran admirables por no subestimar al señor demonio Rimuru que había aparecido ante ellos. Sin embargo, eso no era suficiente. La decisión correcta era hacer uso de todas sus fuerzas y abalanzarse contra él con todo su poder en el momento que apareció. La historia no se preocupa de qué tal si. La conclusión llevó como resultado a no tomar la decisión correcta. El señor demonio delante de ellos ya se había convertido en un ser con el que no podían lidiar. Él podría ser llamado su mayor amenaza por siempre. La batalla comenzó. Rafael había comenzado el análisis de las fuerzas enemigas inmediatamente después de que Rimuru apareciera. Y como se anunció, ella había tomado el curso de acción más óptimo. Rimuru primero lanzó un tornado de cuchillas directo hacia la flota de dirigibles. Era el mismo ataque usado por su avatar fantasma en el dungeon. Estaba en el nivel inferior, pero la fuerza de salida era como de otra dimensión. Cortando cualquiera dentro del rango. Era como una magia que se manifestó como muchas cuchillas de viento. Este era un ataque lanzado superponiendo los efectos del skill definitivo Rey Tolmenta Veldora. Vientos que anuncian la muerte. Varias cuchillas de viento atrozmente grandes que rasgaron la atmósfera cortaron varios dirigibles. El inmenso poder estaba más allá de sus expectativas. Pero para él, que estaba cegado por la ira pura, le era más conveniente. En comparación con la energía utilizada, el poder del tornado de cuchillas fue increíble. Con ambos cantidad y calidad de energía siendo abundantes, el poder de la magia naturalmente sería más grande. Además de eso, con los efectos de un skill definitivo superponiéndose, el poder alcanzaría alturas sin precedentes. Además, las circunstancias actuales de Rimuru eran importantes a considerar. Las evoluciones de sus subordinados avanzaban ahora mucho más rápido. Cada uno de los que estaban unidos a Rimuru por el alma, le concedían energía a través de la cadena alimentaria. A medida de que pasaba el tiempo, el poder de Rimuru solo crecía. Rafael, que generalmente mantenía y aseguraba el uso óptimo de energía, ahora estaba actuando como un sistema de apoyo para un asalto total. En consecuencia, convirtió todas las habilidades recibidas de sus subordinados en energía y se las proporcionaba a Rimuru. Y, hacia ese mismo Rimuru, varias esferas de energía y ataques de espada fueron desatados por órdenes del emperador Rudra. Los caballeros reales comenzaron sus ataques al instante. Eran pocos los que recibieron el regalo definitivo alternativa. Un torrente de ataques con un poder igual a un skill definitivo se precipitaron hacia Rimuru. Rimuru observó los ataques con una expresión inmutable. Comparado con sus pensamientos que se habían acelerado a un millón de veces, los movimientos de los enemigos eran demasiado lentos. Solución. Análisis completo. Se ha determinado que todos los ataques tienen una emisión similar. Se plantea la hipótesis de que las emisiones se degradan. Sin embargo, las emisiones son equivalentes a los skills definitivos. Defensa. Solución. Entendido. Todos los ataques que alcanzaron a Rimuru fueron fácilmente anulados por la barrera absoluta, concedida por el skill definitivo Pacto del Señor Uriel. Alerta. Contra medidas antibarreras detectadas. Anuladas exitosamente. Además, se detectaron ataques de destrucción del alma y circuitos mágicos. Se supone que pertenecen al skill definitivo Sandalfon el Ejecutor. Defensa exitosa. Rimuru movió ligeramente su vista hacia el emperador que no se había movido y a los guardias a su lado. Eso es todo. No necesito tener cuidado en absoluto entonces. Te dejaré para más tarde. Trata de revolcarte en la desesperación mientras tanto, y que no te maten antes de que vaya por ti. Y entonces, para eliminar los obstáculos entre él y Veldora, Rimuru jugó su siguiente mano. Diablo, Testarosa, Última y Carrera están listos. En cualquier momento, mi señor, cuando usted lo ordene, Maestro Rimuru. A su invocación, los tres duques demonio evolucionaron, o mejor dicho, los tres señores demonio, junto con Diablo, rápidamente respondieron. Esta invocación era su bendición. Ellos estaban anticipando la voz que los llamaría. Vengan a mí, mis demonios. Llamado demoníaco, crea el portal de invocación. Respondiendo a su invocación, los cuatro señores demonios se manifestaron, trayendo consigo a sus subordinados. Los siete duques demonios y además, cien caballeros demoníacos y seiscientos demonios superiores. Uno tras otro, los siervos de Rimuru se reunieron después de pasar por el portal de invocación. Para demostrar su temible y destructivo poder. Para demostrar la verdadera profundidad de la furia de Rimuru. Rimuru entregó sus órdenes a los demonios. Se les permite reloquecer todo lo que quieran. Sin embargo, morir está prohibido. Meterse en mi camino también está prohibido. Mientras voy a liberar a Veldora, mantengan a esos mosquitos ocupados. ¿Cómo manejaremos a la hermana mayor de Veldora-sama? Ah, me ocuparé de ella. Ahora vayan, pulverícenlos hasta que sean polvo. Verdaderamente simple. Recibir esas palabras llenó a los demonios de alegría absoluta. Los demonios ya estaban provistos de todos los resultados del análisis a través del enlace de pensamiento. Era natural, ya que, excluyendo a Condor, todos los S.G.E.R. que poseían los caballeros reales habían sido expuestos a Rafael. Como usted desee, nuestro señor. Estos demonios que no conocían el miedo, lanzaron sus cuerpos a la batalla. Con todo y al fin de servir a su amo. Alegremente, el cuerpo negro de la perdición, justo ahora, había sido liberado al mundo. Era la primera batalla del cuerpo más fuerte de Tempest, los Números Negros. Y así, Rimuru encaró a Veldora. Él se enfrentaría a su amigo jurado que se había convertido en el títere del emperador. Y también, al dragón rojo. El dragón abrazador Belgrín, al mismo tiempo. Solo espera, Veldora. Definitivamente te liberaré. Y la verdadera batalla, finalmente, había comenzado.